Música Música Yo sigo bailando aquí Quiero sentirla en mi cuerpo Mientras puedo La música está en mí Give it a funny love Give it up to the world Tu corazón lo sabe Come on and let it in the day Give it a funny love No esperes más Muevelo más Come on and let it in the day Yeah Come on and let it in